Música En gira de trabajo por Aquila y Coahuayana, el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, se reunió con los representantes de la Red de Paradores Ecoturísticos de la Región, voluntarios campamentos tortugueros de la costa Nahua y autoridades de la CDI, encabezados por el delegado Rafael Muñiz Ruiz. Capacitación, promoción, rehabilitación de techos de La Palapa y construcción de accesos fueron algunas de las peticiones de los representantes de la Red de Paradores Turísticos de la Costa Nahua al funcionario estatal. Monroy García constató la construcción de cabañas y otros servicios en el ejido El Ticuiz, ejecutados por el Ayuntamiento con recursos gestionados por el Estado aportados por la Federación. También supervisó los avances de las obras de la construcción del nuevo parador de la comunidad El Zapote de Amadero, que será inaugurado en próximo mes de enero. Por otra parte, en Ixtapilla se reunió con voluntarios de los campamentos tortugueros de Pomaro, Ostula, Coire, Maquili y La Placita, con quienes se comprometió a impulsar la promoción de la tortuga marina. Asimismo, ofreció gestionar el encuentro directo de los empresarios costeños con el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y brindar servicios de capacitación adecuada a los requerimientos de la región. Con información de redacción, informa Acuasar TV.